El día de hoy El día de hoy Con la patria Ana nos delita siempre Y es muy lindo, esa es la integración Que nosotros le llamamos de los pueblos Estamos trabajando fuertemente con la identidad Y ahí agradecemos Hasta en la forma cuando Canta en una idioma Originaria El quecho No quiero un abandonado Sin comandar Ni refuerzo No quiero un abandonado Sin comandar Ni refuerzo No quiero un abandonado No quiero un abandonado No quiero un abandonado Sin comandar No quiero un abandonado Sin conandar No quiero un abandonado Sin comandar Sin conandar Y el día de hoy Gracias.